...desde pequeño, desde temprana edad y esos niños van creciendo viendo a mamá mal, viendo a papá mal, viendo a sus hermanos mal y ellos miran a la sociedad, a todo mundo les cae mal, pero el problema no es la sociedad, el problema va aquí en el corazón allí es donde Dios necesita llegar y hacer una obra impresionante con su poderosa sangre de lo contrario no podremos ser libres del rechazo a menos que Jesús meta su mano en el corazón y realmente nos haga libres solo Jesús, yo pasé por allí, le puedo hablar con autoridad lo que es el rechazo, yo sé lo que es que le nieguen a su plato de comida, un vaso de agua yo sé que es lo que la gente lo rechace a uno, pero también sé lo lindo e impresionante cuando hay un plan de parte del cielo para tu vida porque un hijo de Dios no puede estar guardando hoy en su corazón amargura un día cuando yo pensé que iba a ir a hacerle daño a ese hombre que me rechazó, esa noche Dios trató conmigo y me dijo te he llamado para cosas grandes, te he llamado para cosas impresionantes, eres útil en mi reino y esa noche Dios sanó mi espíritu Dios sanó mi corazón y yo tuve que tomar una determinación y decir yo decido perdonar hay gente que está guardando odio, rechazo, amargura y no va a ser libre a menos que confiese con su boca y diga yo determino perdonar al que me hizo daño, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser tíos, puede ser sobrinos, pueden ser hijos no importa quien se sea, usted tiene que determinar perdonar en su corazón de otra manera no podemos ser libres hay mujeres que se casan, fueron rechazadas nunca perdonaron a la persona que les hizo daño y ese odio está siendo guardado y ese odio comienza comienza porque es una ventana a las tinieblas es una ventana que Satanás se aprovecha para entrar y afectar generaciones, ese es el problema necesitamos ser libres libres del rechazo David experimentó el rechazo en esta ocasión estamos hablando de él y resulta que Dios había comisionado al profeta Samuel para que buscara un hombre el cual ya él había provisto para que fuese rey de Israel y así como nos pasa a todos hermanos a todos nos pasa, le pasó al profeta el profeta en busca de lograr su misión y escoger la persona correcta se fijó en las apariencias ese es el problema el profeta dijo wow delante de mis ojos está el próximo rey de Israel porque lo miró chelote hermano rubio sarco aquí está dijo hey le dijo el señor un momentito momentito yo no me fijo en las apariencias le dijo yo me fijo lo que hay aquí ese es el problema posiblemente a alguien Dios le diga hoy levantaste la mano bonito pero no me agradaste porque yo me estoy fijando aquí posiblemente alguien danzó en esta noche pero Dios le dice hey bonita tu danza pero yo estoy viendo aquí posiblemente alguien levantó sus manos pero dijo el señor esas manos arriba no las veo porque yo estoy viendo lo que hay aquí en el corazón si hay odio amargura sed de venganza aquí es lo que está subiendo hasta el mismo trono de la gracia de Dios posiblemente alguien vino a hacer lo que quiso hacer oró adoró en esta noche pero Dios dice tu adoración es abominación a mí porque yo estoy viendo tu corazón eso es lo que yo estoy viendo que lindo es cuando venimos delante de Dios y lo primero que hacemos hermanos es rendir nuestro corazón a él todo lo demás que usted haga calidad hermano si después quiere danzar si después quiere aplaudir si después quiere adorar hágalo pero lo primero es rendir tu corazón a él que lindo